¡Sanadito! 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 ¡Oh, perro! Sólo tiene la cara ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Hazte eso! ¡Hazte eso! ¡Hazte eso! ¡Besos, besos! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbete! ¡Quítasela! ¡Súbete! ¡Sáquese a chingar su madre, órale! ¡Órale, a chingar su madre a la escuela, güey! ¡Maldito, pendejo! ¡Eso! 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 ¡Rafael! ¡Se ha tirado aquí, eh! ¡Maldito! 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 ¡O Creator! ¡Se realio! ¡Súbelo! ¡Cállate! ¡Lогодale! ¡Súbate aquí! ¡Y Ан-en! ¡Oh, mano! ¡Está bien, abuelito! ¡Lole, no, bendito! ¡Bien! ¡Esa mai! ¡Somple Aén! ¡Se está riendo, ¿no? ¡Nos le dolió el celular! ¡Se está riendo! ¡GOOD! Oh, ya, duro, 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 duro. Espesón, cabrón, espesón, a huevo, a huevo. Tú lo pagas, ahí está, mira. Él me dijo que le volviera a su lado. Reparejalo, reparejalo. Falta el otro, falta el otro. Pareja, pareja, él me desvió del camino. Eso ya no se quita. Eso ya no se quita, huevo. La voz de la experiencia, señorita. Me han contado. ¡No! ¡Pichas putos! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Pues puedes, puedes! ¡Pues puedes! ¡Pues puedes! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede! ¡Puede, puede! ¡Puede, puede! ¡Cruz, cruz! ¡Otro! ¡Mándala a poner una máscara a ese cabrón! ¡Ya están muertos, güey! ¡Mátalos más! ¡Súbete! ¡Agárralo! ¡Agárralo, señor! ¡Cámaras, chido! ¡Cámaras, chido! ¡Cámaras, chido! ¡Cómo vayas, verga?! ¡Cámaras, chido! ¡Cámaros, chido! ¡Cámaras, chido! ¡Cámaras, chido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cámaras, chido! ¡Viva la guerra que saluda! ¡Ahhh!